Mami Celebrating Day of the Dead. Look at those butterfly wings. It says Viva la Vida! Celebrating Day of the Dead. Llega la Vida! It's beautiful. So, I wish I was going to open the door. It's alive, isn't it? They cut a lot of rice. That's right. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que la hicieron? No, no. ¡Oh, estamos en el camino! Esta es la paella. Ahora viene Coco. Mami, ¿verdad viene Coco? El pelo de Coco. ¡Gracias! 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 ¿Es la familia de Coco, mamá? Sí ¡Mama, querida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mama, bat! ¡Mama, bat! ¡Mama, bat! ¡Mami, yang! ¡Mama, bat! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Van a ir todos los allá? ¿Van a ir todos los regimos? ¿Van a ver? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si, ajá, ajá ¿Eso es chocado? Los alepíjes Ahí están los alepíjes ¡Van a ver! ot redespiras ¡¿Ajú o Beebíjes?! ¡¿Qué! Una habitación No sé. No sé qué es esto. ¡Oh, qué es eso! ¡Mira! ¡Es ese perro! ¡Es ese perro! ¡Es ese perro! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Qué lindo allá! ¡Ah! ¡Pikachu! ¡Viene Pikachu! ¡Viene Pikachu! ¡Briz trazado de queloto! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Penige! ¡Pikachu! ¡Pakup! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, be'. ¡Dy de nada, vamos! ¡Arков! ¡Vamos! Es como una seria de como la casa que está muy valve Que es algo que ella le dice Allora, un lugar donde es bueno ¿Dónde está? ¿Si? Sí Sí La recraseca Palpa de aquí ¡Vamos! 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 Sí ¡Vamos con el movimiento Oaxaca! ¡Vamos! ¡Vamos! es la de la palda amarilla larga la de la palda amarilla larga la de la palda amarilla larga les sales la palda la palda la palda la palda ¡Gracias! 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 ¡ seperti kafka! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aprchluss! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!